¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Modelo de Juego. Fue probablemente de los mejores partidos de Melec. Quizás desde aquel partido donde todavía Rondelli era el entrenador antideportivo Cuenca, partido que fue por Copa Sudamericana, recuerdo en el Capo, creo que ese fue de los mejores del año y este podría emparejarse. Ahora bien, no es de mérito. Vamos a partir primero. Melec hizo un buen partido, mejor, nota más alta, con un Ceballos que encontró los espacios disponibles, que eso ya no es culpa de Melec, tiene mucho que ver también con lo mal que jugó Mujuk Runa, pero es que no quiero que parezca que jugó mal Mujuk Runa, no es que Melec jugó mejor. No, Melec hizo muchas cosas mejor, mejores desmarques, mejor ocupación de espacios, pero evidentemente que el talento que tiene Melec jugadores como Ceballos, luego Miller, comienza a descifrar partidos que podrían ser complicados. A mí me parece que lo de Mujuk Runa tan alto en la tabla era un espejismo. Contra Independiente del Valle mereció perder y la verdad es que no sé cómo termina ganando ese partido. Contra Delfín termina ganándolo holgado, llega el segundo gol cuando parecía que todo estaba a punta del empate y así, me parece que construyó sin bases sólidas ese liderazgo y ese invicto en Mujuk Runa. No obstante, creo que Melec desnudó esas falencias y lo hizo bien. Vamos a demostrar ahora mismo que hizo bien Melec, a diferencia de otros partidos, porque vamos a hacer una comparación donde, por ejemplo, en algunos partidos, ejemplo, Aucas, habían espacios que Melec no ocupaba. Bueno, ahora ya los ocupó. Quiere decir que ahora sí está todo bien. Es el primer partido que gana Torres en Liga Pro, necesitó nueve partidos para ganar uno. Bueno, ojo, todo en su justa medida. Jugó mejor Melec, que no quiere decir que ya está todo resuelto. Lo que se ha hecho mal, se ha hecho mal, punto. Melec ha sido un verdadero desastre. No hay otra explicación para estar tan bajo en la tabla y estar peleando solo por no descender. No obstante, con algunos ajustes muy puntuales, es decir, rayando solo lo normal, este equipo es capaz de ganar, pero cómo no, si tiene excelentes jugadores. Lo que hizo bien en este partido, que realmente cuesta decir, haciendo algo normal, solamente haciendo las cosas normal, alcanza para decir que fue de los mejores partidos del año de Melec. Increíble, pero cierto. Esto hizo normal, o bien Melec. Un buen desmarque de José Francisco Ceballos en esta zona, donde había mucho espacio para jugar. Había una gran ventaja posicional que le explotaba muy bien, para luego generar desmarques de ruptura, aprovechando las ventajas que dejaba el rival. Desde lateral hacia adentro, para él luego tener recepción, giro, y jugar el espacio para Sánchez. Así llegó el primer gol de Melec. Pero si analizamos qué hizo mal, el rival, por ejemplo, Mujuk Runa, tiene aquí a uno de sus tres volantes de contención. Aquí está uno, aquí está otro, y Estacio salta muy lejos. Hay una mala toma de marcas primero, porque no tiene que ir el interior contra el lateral. Los duelos normales deberían de ser extremo contra lateral, interior contra interior, y lateral contra extremo. Pero un error, el de Estacio, rompe líneas para saltar a presionar muy lejos, y esto provoca varios otros errores, porque queda fuera de posición Evans, fuera de posición Montaño. Deja un espacio enorme para el desmarque que llega a esta zona. Entonces hay un mal posicionamiento de central a lateral. Montaño no sabe si caerle al que está por dentro, defender el pase interno o defender el pase externo. Entonces hay una serie de confusiones en esta zona, provocado por un solo error, que Estacio haya ido tan lejos a contener. Nótese cómo aquí se señala con las manos que tomen esa marca. ¿Por qué está tan lejos? Entonces si Montaño rompe acá, deja libre a extremo. Si se pega acá, igual queda libre de Ceballos. Hay un error provocado por un solo jugador, ¿a dónde fue a marcar Estacio? Ahora, ya giró, ya recibió. Charles Vélez intenta apagar el incendio de Estacio, que queda, como ven, fuera de posición, pero quedó a mitad de camino. Montaño al final no fue ni allá ni acá, quedó también a mitad de camino. El error de Estacio arrastró al resto del equipo a todo el error. Por favor, Ceballos tiene comodidad de espacio, hizo control giro y luego no jugó al pie, jugó al espacio, que era donde estaba la ventaja posicional. La misma jugada, pero una toma aérea. Aquí vemos cómo Montaño queda arrastrado a las profundidades del error que provoca Estacio. Y aquí hay otro error, porque Guevara no lee la jugada. Si Guevara lee, tiene una correcta interpretación de todo lo que ocurrió acá, desde el mal desmarque de su compañero. Está leyéndola, está concentrado. Si no ve la pelota y ve los movimientos de sus compañeros, él tiene que advertir cómo podría terminar la jugada. Si él está 3, 4 metros más lanzado a la derecha, porque sería diferente que un delantero lo fije a él, pero no lo fija nadie. Ayobi está con el otro central. Si a Guevara no lo fija nadie, él tiene libertad para correrse apenas acá, por si acaso la pelota llegue. Si él está 3, 4 metros más allá, él puede interrumpir el pase que nace para que Sánchez no llegue tan cómodo ante el buen pase de Ceballos. Es decir, el error original, el de Estacio, pero después hay otra serie de incorrecciones que no se corrigen con un Guevara que queda muy cerca al central, muy paralelo, y no advierte que el pase puede venir aquí. Nadie lo estaba fijando, y después Emelec gana esta zona con absoluta facilidad, y así se produjo el primer gol de Emelec. Ahora, Ceballos se cansó de tirar estos desmarques de ruptura, a esto que yo le llamo siempre el cuadrante del intervalo, que es el paso previo a ganar las zonas o los espacios indefendibles, Ceballos lo interpretó muy bien, pero para trascender en esta zona se necesita siempre que alguien fije en amplitud, porque así el lateral no sabe si defender el pase interno o el pase externo, el central siempre queda agazapado, entonces aquí Emelec tiene un correcto posicionamiento. Sánchez atrás, lateral adelante, esto no importa, en función de que todos ocupen el espacio, no importa quién, hay que ocupar en el juego de roles los espacios, olvidándose si soy lateral, central, medio. Pero aquí nuevamente viene este cuadrante del intervalo, muy bien aprovechado por Ceballos, que lo hizo todo el partido. Y después transitar ese pasillo interior, teniendo siempre gente en amplitud, permite que ocurran estas cosas, que Ceballos tenga libertad para jugar aquí, pase de finalización para que Ayovía ataque el área en esta zona, Ceballos amo y señor en estos pasillos interiores, tanto izquierda como derecha, le trabajó la espalda a un Gerson Stasio, que hizo creo que el peor partido de temporada. De las cosas que no me gustaron de Emelec, es que es un equipo que todavía por su programación, tiene una tendencia a hundirse demasiado sobre su arco y atacar de contra. Es el estilo que más le gusta a Hernán Torres. Entonces, Torres normalmente tiene una tendencia, a veces hasta inconsciente, de que el equipo retroceda tanto, hasta el 9 detrás de la línea del arco, en su estadio, estas cosas no me gustan porque podrían comprometerse partidos. Aquí vemos nuevamente a Emelec muy hundido, pero Mujgruna, por ejemplo, aquí tenía un pase para el área, para un jugador como Evans, que es rápido que podría llegar sobre Valencia. Aquí están los tres medios de Emelec. Emelec hundido el 9 detrás de la línea divisoria del campo, algo que, repito, no creo que esté bien. Mujgruna se cansó de tirar pelota cruzada, pelota larga, no atacó, y además, nótese lo estirado que no está cerca nadie, no está muy junto. Un equipo con más ataque, como Independiente, como Liga, como Barcelona, lo podría comprometer muchísimo cuando estas cosas puedan ocurrir. Nuevamente Ceballos, y miren la cantidad de espacios que encontró Ceballos, y este es el carril, uno divide la cancha, carril central para Charles Vélez, el interior, U8, Estacio, y el otro, que era Bruno Tellis. Bueno, este espacio de Estacio, increíblemente, Ceballos se lo conquistó con absoluta facilidad. Es bueno que alguien haya ocupado el espacio, punto alto para Emelec, hay otros partidos donde nadie lo ocupaba, el hecho de que esté Ceballos, hace que su inteligencia táctica, pueda hacer que se exploten estos errores, que cometió Mujgruna. Por ejemplo, aquí hay espacios no ocupados, los laterales están detrás de la línea de la pelota, esto fue partido con Aucas, aquí no estaba jugando un gran partido. Y hay muchísimos espacios en el campo que no se aprovecharon, que no se ocuparon, y es por eso que no había demasiadas alternativas de pases intermedios, para poder jugar algo que corrigió muy bien en el partido actual. Espinosa detrás del bloque de medios, este espacio no se ocupa por nadie, entonces estos errores eran recurrentes en un partido donde además remató mucho Emelec. Acá era distinto, porque acá el equipo viajaba junto, Ceballos no buscaba de inmediato el área, se permitía antes de llegar al área, antes de finalizar un ataque, dos, tres pases, que le daban un carácter asociativo a la dinámica grupal, porque tener dos, tres pases permite que el equipo se vaya agrupando con el balón, y que entre pase y pase el equipo vaya viajando junto, como vemos aquí, no van solos, no va uno solo vertical contra la acumulación, van viajando juntos, tejiendo una jugada entre pase y pase, para luego así buscar la mayor posibilidad de ventajas, ya en zona de finalización. Valencia lo tiene a Ceballos en el intervalo, el cuadrante del intervalo, fijando en amplitud, está extremo o lateral, da igual, pero siempre por dentro Ceballos, Ceballos experto en desmarques en esta zona, que son los, es el paso previo, la escala previa para llegar luego a los espacios indefendibles, o llegar al área, en definitiva, pero Valencia, que seguramente vio un flashback en su mente del partido con el Nacional, donde hay un pase muy muy largo afuera, y de afuera va el área para Miller, no siempre es lo más conveniente, hay que saber determinar cuál es el pase más conveniente, no el más fácil, el más conveniente, estamos de acuerdo que este no era el pase más fácil, pero no era el más conveniente, el más conveniente era aquí, Ceballos recibía y tenía de cara, pase por dentro para Jovi que tiraba diagonal, o para el mismo externo, que estaba en amplitud fijando el lateral, ensanchando este callejón entre lateral central, muy buen desmarque de Ceballos, que lo hizo tanto en izquierda como en derecha, Miller Bolaños ya con las pilas puestas, buscó acá el área, no te sé cómo él recibe y rápidamente con un pase conecta para que Sosa distraiga, y a Jovi cierre por detrás del delantero, lo que significó un gol, porque se atacó muy bien esa zona, ya con la expulsión, Emelé hizo 4-4-1, con Miller primero en izquierda, luego pasó a la derecha, y Zapata viceversa, pasó hacia allá, pero había que defender el resultado, la inteligencia de Miller, no te sé cómo aquí provoca varias cosas, desmarque de ruptura, aprovecha todos estos espacios que otorgaba el rival, segundo, atrae al central, y luego le atacaría el espacio, aquí ya lo atrajo a Rivero, hace desmarque, control, se apoya en Romario, y como él ya sabe, que el central lo siguió, va a girar, y luego le va a atacar el espacio, acá vemos nuevamente a Romario Caicedo, en la secuencia de la jugada, ya el central está fuera de posición, Miller le marca el pase con su cuerpo, se la pide allá, y Romario en consecuencia, cata la disposición, esta jugada terminaría en gol de Emelec, con un brillante, Miller Bolaños que entiende todo. Gracias a todos por estar allí, recuerden suscribirse al canal, vamos creciendo, ya estamos cerca de los 30 mil, den sus likes, compartan, y nos vemos en una próxima oportunidad.